bueno bueno vamos a ver cómo hablamos de dos juegos del hyphy rush de tango y de hogwarts legacy voy a dar una serie de opiniones aquí y los voy a unir de un modo para una circunstancia y una experiencia que me ha ocurrido a mí por un lado no quiero que suene hater a ningún fan de harry potter lo que voy a decir o lo que habéis visto en el título porque porque hogwarts legacy es sin lugar a duda un regalo para los fans de esta franquicia es una crema el mejor juego hecho realidad de harry potter que por otro lado no era difícil pero entenderme que yo no soy fan de harry potter no me he visto ni sus películas ni me he leído los libros ni nada entonces partiendo desde otra perspectiva en la que yo no puedo validar y no puedo realmente valorar todos esos matices todas esas directrices todos esos detalles que hay en ese mundo que os vais a encontrar tanto dentro del castillo como fuera sino que lo voy a valorar sólo como un amante del género de fantasía de mundos abiertos qué es lo que ha pasado que después de 17 casi 18 horas o sea acercándome a las 20 horas lo tengo que decir a mi juego me está aburriendo vale me está aburriendo me estaba aburriendo no voy a hacer análisis de este videojuego es un título que a mí quizás lo mejor que tiene es la jugabilidad y la música y quizás incluso el inicio no pero tengo que decir que por ejemplo yo esperaba que iba a tener mucha más variedad de enemigos me he encontrado con muy poca y lo que más me ha decepcionado de todo es el mundo abierto o sea el mundo abierto el canon de este concepto en este juego es un título francamente deficiente vale acaba aburriendo o sea creo que lo han coloreado algunos medios de más o valorando de más lo que es el concepto mundo abierto por ser parte de un juego de harry potter pero sinceramente yo como amante de los mundos abiertos es aburrido y es una realidad vale yo me pensaba que iba a estar un poco mejor no es ni mucho menos sobresaliente en este aspecto ni siquiera yo diría notable no pero está el flojito luego yo tengo que decir además que ya digo que he comprado la versión de early access o sea compré la versión para jugar unos días antes o sea que yo tenía muchas ganas de este título tenía mucha hambre vale pero me he encontrado y luego a partir de además de que yo no soy fan y a mí no me ha molestado el hecho de que no puedas vivir realmente experiencias y sentirte un alumno de Hogwarts que no te lo sientes porque realmente cuando vas a las clases es para hacer una misión chorra y poco más o sea pero eso a mí no me molesta eso lo habrá molestado a los fans si yo hubiera sido fan desde luego me hubiera molestado mucho pero más allá de eso de repente ayer me da por coger el hi-fi rush de tango no que yo tango es una empresa que adoro vale porque siempre tiene mucha calidad su juego fetiche de tango para mí es de evil within 2 vale y quizás después de llevar pocas horas porque llevo pocas con hi-fi rush ya puedo si sigue así este juego puedo decir que el juego más flujo será ghostware tokyo que por cierto sale ahora en abril para game pass entonces hi-fi rush yo empiezo diciendo y claramente que a mí me ha hecho abandonar Hogwarts Legacy hasta el punto de que yo creo que Hogwarts Legacy no lo voy a terminar no quiero perder el tiempo ahora llega Resident Evil 4 Remake y muchísimos más títulos me estoy aburriendo está jugando muchas más horas de más forzadamente y no y es muy raro que yo abandone un juego pero hi-fi rush me ha enamorado o sea es un título que no sé cómo explicaroslo o sea me he encontrado con una maravilla que es para empezar me ha emocionado mucho más a nivel visual que juego guard legacy a pesar de que el juego guard legacy es bueno pero ese concepto de cartoon vale con una estética de anime también occidentalizada con el cel shading con esas animaciones no me ha gustado más sorprendido más o sea es un juego que es muy como decirlo sincero directo claro no y directo y conciso no iba hacia hacia lo que va entonces a mí las tres horas que llevo de hi-fi rush si sigue así ya de por sí me ha gustado más que las 17 me está divirtiendo mucho más es un juego que tiene el doblaje genial las animaciones los bosses sus patrones fases el plataformeo en scroll lateral los combos el ritmo también manejado del título tanto a nivel jugable como en la composición de las cutes scenes es un hack and slash un hack and slash con un concepto también de plataformeo y con ese concepto de ritmo que también ha tenido otros juegos como por ejemplo ahí lo veis de el full skate que lo recomendé en su día el sayonara wild hearts o el jet save radio no y más pero este lo hace magníficamente bien o sea es una maravilla de título y tengo que decir que por otro lado yo no creo que me haya sorprendido el hecho de este título como tal porque viniendo de tango lo que sí me ha demostrado es que tango son unos camaleones y vienen de hacer juegos de terror con mecánicas survival a lo mainstream todo hay que decirlo pero sin llegar a ese concepto survival obviamente de juegos como green hell o como songs of the forest pero pasan de este concepto de género y tal o de un mundo abierto sencillito con otro tipo de mecánicas a un juego totalmente colorido a un hack and slash combates con ritmos con dash con parries combos vale o sea con ese cel shading ese cartoon ese ese plataformeo el humor también que lo han metido o sea un contexto totalmente distinto y lo han hecho de maravilla ya digo sincero claro y directo eso es lo que demuestra este título y yo estoy plenamente enganchado veremos si acabo haciendo el análisis de este título porque si sigue así yo creo que lo voy a hacer y creo que ha funcionado muy bien porque yo que hablo mucho de los made in bedesta que son cuando se anuncian los juegos bueno con una poca antelación y salen muy rápido pocos meses después esto ha pasado con muchos títulos como con el fallout 4 como con the evil within 2 como con world extend the new colossus y por ejemplo con hyphy rush ha sido ya el acabose porque es que se ha anunciado en un evento el 25 el 24 25 de enero y es que a los minutos de acabar ese evento ya estaba para todo el mundo y qué pasa que ha triunfado y es un juego que ha triunfado sin pasar por el filtro ni de los medios especializados de los analistas ni de los influencers ni los propios jugadores como tal se ha puesto la venta y el propio boca a boca la gente se ha animado porque le ha llamado la atención y al final luego ya con los días se han ido saliendo análisis de medios de influencers haciendo streamer y demás y ha sido pues un acierto o sea ha sido una genialidad de marketing para empezar por no gastarse todo el dinero en publicidad y marketing del juego sacarlo en ese momento concreto y hacer que funcione salir a precios reducidos salir en lugares como el game pass y esto le ha funcionado a este título pero hay que reconocer que esto este estrategia no tiene ni funcionaría con todos los juegos en este caso les ha funcionado y ha sido una maravilla entonces estamos ante yo personalmente si esto sigue así con este título yo creo que esto es claramente uno de los claros candidatos a mejor indie del año y por otro lado porque no podría estar nominado incluso adentro de los god y porque si vemos cada año las nominaciones que se han metido viendo que el año pasado se ha metido el stray el juego delgadito con todos mis respetos este juego siendo otro género y otras mecánicas y todo le da pan con sopas y está otro nivel vale entonces si metes un juego como estrella año pasado cuando tenías títulos como el sifu o incluso por debajo pues puede meter el tuning no bueno el high on life no porque el high on life salió meses después salió en diciembre del año pasado y ya estaba fuera de la ceremonia pero quiero decir porque no iba a poder entrar que no va a ganar no va a ganar y no creo que a lo mejor deba tampoco ganar obviamente un juego como hype y rush porque habrá otros mejores a lo largo de este año a mí personalmente de momento mi goti es o mi juego del año es a tome heart vale pero entenderme para algunos si lo será pero creo que podría perfectamente meterse en esas nominaciones a goti desde luego el indie del año lo veo candidato claro o sea a indie del año desde luego que sí entonces ahí es el tema no o sea no me ha sido una sorpresa como tal porque sabía que con tango es calidad seguro pero sí que es verdad que además de que me está enamorando la sorpresa sí que ha sido como repito ese hecho de que cambien totalmente de concepto de mecánicas de género artístico y lo hagan así también también tango y ahora tango ha ganado muchísimo más como desarrolladora con este giro dramático humorístico nunca mejor dicho sobre su expediente porque repito es una absoluta delicatese en de momento lo que lo que ha conseguido este título y lo que a mí me está provocando lo siento sé que cuando cogí hogwarts legacy dije que iba a hacer un análisis pero es que yo no aguanto más estoy soporífero con un título que me resulta soso a nivel de la historia de que no me meto ningún personaje de que el mundo por fuera me resulta aburrido lo veo bastante repito deficiente es muy reiterativo y sinceramente siendo un juego largo que me quedan muchísimas horas y decenas no me apetece seguir con este juego así que lo más seguro es que lo desinstale y repito que nadie lo vea como una ofensa ningún fan de harry potter ya repito cuál es la perspectiva mía hay dos perspectivas para ponerse con este juego como un fan o como alguien simplemente del género de fantasía y el mundo abierto rpg aunque bueno rpg poquito de rpg no y ahí está el tema y no puedo decir más cosas no entonces pues sí hay firras en este caso me hace definitivamente abandonar un juego que ya lo había abandonado ya no había abandonado porque lo empecé a jugar antes que a tome y hard pero en cuanto salió a tome y hard me puse con él dejé de lado hogar legacy y pensé bueno cuando termine a tome y hard lo retomo hogar legacy eso hice lo retomé seguí jugando horas pero ahora ha sido ya un segundo intento en este caso con otro juego como hype y rush y digo mira ya no puedo seguir con el hogar legacy porque me estoy auto engañando vale entonces lo siento mucho más me duele a mí que me he dejado más dinero repito por el gris le haces pero en fin comentad todo lo que queráis que os parece hogar legacy sois fans o no que os parece hype y rush lo que salga las pelotas nos vemos en un próximo vídeo gracias